Granblue Fantasy Versus es un nuevo juego de lucha 2D de Arc System Works centrado en los combates uno contra uno que apuesta por un esquema de control sencillo y accesible para todo el mundo. Así pues, el estudio vuelve a confiar en un sistema de cuatro botones muy sencillo de entender. Golpe flojo, medio, fuerte y acción única. Los tres primeros no necesitan presentación, mientras que el cuarto tal y como su propio nombre indica, nos permitirá poner en práctica el movimiento exclusivo del personaje que estemos controlando, algo que ayuda a diferenciarlos considerablemente. Entre estas acciones se incluyen cosas como una especie de dash, con el que colocarnos en la espalda del enemigo, un contraataque o un golpe especial, y si bien no son tan decisivos ni importantes como, por ejemplo, los drives de Blood Blue, sí que son unas herramientas muy a tener en cuenta y que definen el estilo de juego de cada luchador. Como era de esperar, nuestros combatientes disponen de diversas técnicas especiales que podremos ejecutar con sus correspondientes comandos, aunque aquí nos vemos obligados a detenernos por diversos motivos. El primero y más importante es que introduce un original sistema que nos obligará a esperar unos segundos tras usar estos golpes para poderlos reutilizar. Dependiendo de la variante que usemos del mismo, débil, media o fuerte, el tiempo de espera será mayor o menor, evitando así que los repitamos constantemente y abusemos de ellos. Otro aspecto que nos ha parecido muy llamativo es que todos los movimientos especiales cuentan con dos tipos de comandos, uno simplificado y otro algo más complejo y técnico, aunque en realidad estos últimos también son muy sencillos de introducir. Con esto, el estudio pretende ayudar a aquellos jugadores con menos experiencia en el género para que se puedan defender en sus primeros combates mientras se habituan a luchar y aprenden a jugar. Eso sí, los comandos fáciles no nos permitirán escoger la potencia de nuestras habilidades y, por lo general, tienen un tiempo de recarga algo mayor, así que quienes recurran a ellos estarán mucho más limitados que quienes jueguen de forma normal. A la cita tampoco faltarán las técnicas definitivas, golpes que activan unas breves secuencias de animación brutalmente espectaculares y que nos requerirán gastar parte de nuestra barra de energía para ponerlas en práctica. En el caso de acertar con ellas, le restaremos una buena porción de vida a nuestro rival. Todos los luchadores con los que hemos jugado en su beta cerrada tienen al menos dos de ellas, además de una adicional que únicamente se puede utilizar cuando nuestra salud ha caído por debajo del 30%, dándonos así la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla en un instante si las usamos en el momento adecuado. Pero sin duda, lo que más nos ha sorprendido es el sistema de combos y el ritmo del que hace gala. Probablemente lo primero que se os venga a la cabeza al pensar en Arc System Works sean combates rápidos, frenéticos, con muchísimo juego aéreo y repletos de largos, complejos y elaborados combos. Sin embargo, esta nueva producción es todo lo contrario a eso y se centra en unas batallas mucho más cercanas a Street Fighter que a Guilty Gear, Black Blue o Dragon Ball FighterZ. No es un título lento, pero sí que tiene un ritmo mucho más pausado y los combos que se pueden realizar son de tan solo unos pocos golpes. De hecho, para que os hagáis una idea de su funcionamiento, sus combos automáticos son de apenas 3 o 4 golpes y ninguno de ellos activa técnicas especiales o definitivas sin introducir su correspondiente comando. Del mismo modo, tampoco existen dashes aéreos y la mayoría de ataques y combos los haremos con los pies en la tierra. Evidentemente, todo esto cambia por completo la dinámica de las batallas, premiando al jugar con mucha cabeza y de forma táctica, midiendo nuestras aproximaciones cuidadosamente y gestionando todas nuestras herramientas y recursos para llevarlas a la práctica en el momento adecuado. No vamos a negar que este primer contacto nos ha dejado con ciertas dudas sobre cómo de profunda será la jugabilidad de su versión final, aunque tenemos que reconocer que nos ha parecido un juego muy divertido y con el que nos lo hemos pasado realmente bien combatiendo contra otros jugadores, con duelos muy emocionantes, intensos y espectaculares en los que nada estaba decidido hasta el final. Además, los 5 personajes que hemos probado están muy bien diferenciados, variando por completo nuestra forma de jugar según la elección que hiciésemos. En lo referente a su apartado gráfico, el estudio vuelve a regalarnos un auténtico espectáculo con unos modelados 3D cuidadísimos, un cel shading extraordinario y una puesta en escena que simula a la perfección el estar jugando un juego de lucha 2D clásico. Finalmente, el sonido nos deja una buena banda sonora que anima las batallas con un toque épico y aventurero que le sientan genial. Los efectos también son bastante buenos y el doblaje japonés nos regala muy buenas interpretaciones. Como veis, lo poco que hemos podido jugar a Gran Blue Fantasy Versus, nos ha gustado bastante. No parece que aspire a codearse con las vacas sagradas del género, pero sí que sabe ofrecernos buenas dosis de diversión con una propuesta diferente y que funciona realmente bien, sirviendo como un fantástico punto de partida con el que iniciarse en esto de las luchas virtuales. Todavía nos quedan muchas cosas por ver y descubrir para poder valorarlo adecuadamente, pero os recomendamos no perderle la pista, ya que apunta a convertirse en una sorpresa muy agradable. Es esta la planificación de mi, la verdad, la verdad. Los efectos sonidos por el lado. ¡Suscríbete al canal!